Bueno en esta oportunidad pues vamos a explicar como sacar efectivo de un cajero automático Ingresamos la tarjeta exactamente de esta manera Acá nos aparece esa parte donde ingresamos la tarjeta Luego nos aparece esta pantalla y nos pide lo que es el PIM Son cuatro dígitos Acá aparece el teclado donde podemos digitar los cuatro dígitos Los ingresamos Esos son personales de cada persona Luego nos aparece lo que es esta pantalla En este caso estamos viendo el retiro de efectivo Seleccionamos el tipo de cuenta, cuenta de ahorros Y la cantidad que vamos a retirar Recordarles que solo puede retirar múltiplos de 5 5, 10, 15, 20 En este caso para el ejemplo vamos a retirar lo que son 40 dólares Tenemos 40 En el teclado pues lo vamos complementando con ceros Aparece la cantidad de 40 dólares Le damos continuar Y acá es si deseamos recibo o no Si en caso usted desea recibo le damos un precio al sí Seleccionamos acá la pestañita Luego se está efectuando lo que es el proceso Y esperamos el efectivo Y esperamos el efectivo Este Que estamos retirando En este caso Son 40 dólares Luego pues nos va a aparecer lo que es el efectivo Y también el recibo que pedimos Con el cual nos aparece la cantidad que nos queda de aquí Vamos a tomar otro ejemplo Ejemplo Para retirar la tarjeta le damos la opción no Vamos a tomar otro ejemplo este Ingresando la tarjeta nuevamente Exactamente de esta forma como Le va a aparecer en la imagen En la imagen Así Exactamente así tiene que ingresar la tarjeta Pueden tomar de base lo que es la palabra visa Y le ingresa exactamente de esa forma Ingresamos lo que es el pin Cuatro dígitos Y nos aparece esta pantalla Le damos Si estamos viendo lo que es el retiro de efectivo Le damos retiro de efectivo Y en este caso es cuenta de ahorros Alguien podría tener cuenta corriente O otro tipo de cuenta Si no nos aparece la cantidad en la pantalla Le damos acá En esta opción otra cantidad Y lo digitamos Para este caso Vamos a retirar lo que es el 135 dólares Cuando es el 135 lo complementamos con 0 Vamos a Tomar lo que es el recibo Si alguien no le sea recibo Simplemente le da que no Dice que el pin que ingresamos fue incorrecto Entonces nos equivocamos en algún numerito Entonces nos pide lo que es el pin correcto Para poder continuar con el proceso Ingresamos lo que es el pin Ingresamos el pin correcto Y repite todo el proceso Retiro de efectivo Le damos cuenta de ahorro Otra cantidad Ponemos la cantidad que vamos a retirar Que no sobrepase los 250 Y vamos a retirar recibo Si en caso el pin está correcto Y todos los datos coinciden Entonces El cajero automáticamente Nos va a dar lo que es el efectivo Nos va a dar nuestro recibo Si en caso lo hemos solicitado Y pues de esa forma Se retira lo que es efectivo De un cajero automático En otro video Pues vamos a ver otros ejemplos Se pueden Retirar lo que son Efectivo de De depósitos por clave Y se puede hacer otra variedad De procesos acá Así que Ahí estamos